Pues mira, fue una reunión que se llevó a cabo, obviamente con el Cabildo, con los regidores. Yo estuve 45 minutos en la reunión, me tuve que retirar por un tema de agenda. Sin embargo, en ningún momento se ha llevado a cabo el ejercicio de recursos públicos para el pago de alguna cuenta en esta comida. Esa es la información que me ha dado el tesorero. Entonces, pues, es un tema de una reunión, digo, como cualquier reunión que ha existido con los regidores. Fue una mal, ¿no? Pero creo que se ha desvirtuado el tema. Repito, el tesorero le indicó a su servidor, a la presidenta, que en ningún momento se ha ejercido un recurso por parte del ayuntamiento. ¿Cada quien pagó su parte? Sí, cada quien pagó su cuenta, ¿no? No hay ningún tema respecto a esa comida. ¿Están celebrando algo, secretario? No, fue una reunión de trabajo. Hicieron una reunión de trabajo en este restaurante para efecto de poder planificar lo que viene, los temas importantes para el ayuntamiento. Fue en ese tenor, digo, y aclaro perfectamente que, repito, no se ejerció ningún recurso público. Es información dada por parte del propio tesorero. Lo que se trata siempre en este tipo de reuniones es que haya cordialidad, que haya un buen trato entre los regidores, que haya un buen trato entre el secretario y los regidores, que haya un buen trato entre el tesorero y los regidores. Obviamente se trata de tener cordialidad con todos los ediles. Estaban todas las fuerzas políticas allí reunidas. ¿Qué se cabileen en ese tipo de reuniones? Pues los mejores temas, ¿no? Que es obviamente el ver que Mexicali tenga mejores servicios, el ver que Mexicali tenga mayor seguridad, el ver que Mexicali tenga un mejor alumbrado. Eso son todos los temas importantes los que se hablan allí, ¿no? Finalmente vemos por la ciudadanía, estamos para servirle a los cachanillas y eso es básicamente... ¿Cuáles son las prioridades? Absolutamente nada de cuenta porque yo me tuve que retirar. Yo estuve media hora, 40 minutos y me tuve que retirar. La verdad, cómo se repartieron la cuenta lo desconozco. No tuve la oportunidad de estar ahí, la verdad lo digo con toda transparencia. Sin embargo, pues bueno, es algo que creo que el tesorero seguramente va a poder aclarar de manera más profunda, pero no hay ningún tema de ejercicio de recursos públicos, ¿no? Lo aclaro totalmente.